Drogado por el deseo sexual, dulce mujer super sensual No sabes bien lo bien que sabes Tú haces fantasías, realidad Vamos a unir nuestras dos mitades Mitad y mitad, mitad y mitad No sabes bien lo bien que sabes Tú haces fantasías, realidad Vamos a unir nuestras dos mitades Mitad y mitad, mitad y mitad